El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Nos unimos en un arrullo para abrir juntos un camino. Yo te ayudo a empezar el tuyo, tú haces más feliz el mío. Y entre dudas, llanto y caídas, entre brisas, besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso. Bienvenidos a nuestro paso a paso. A todos los que se conectan ahí, los saludamos con la mayor alegría. Si están en este momento, se acaban de atender una pataleta, regulen sus emociones. Si están eufóricos porque empezó paso a paso, también regulen sus emociones. Cálmense. Si está dormido el niño o la niña, ahí tranquilo, déjenlo ahí quietico. Suban un poquito de volumen al televisor, freágase frente a la pantalla y dispóngase para disfrutar con nosotros de un emocionante paso a paso, como los tenemos todos los días para echarle más herramientas a esa maleta que es la paternidad. Bienvenidos, Moni, ¿qué más? Ay, ya está usted ahí pendiente de mirar la noticia. No, no, es que estoy participando. ¿Ya? Sí, ya. Está rápido. Ya quedó público. Se me adelantó, no se va, le dijimos que en el corte. No, no, no. Pero yo lo etiqueto a usted. Ah, bueno, se puede. Y yo puedo etiquetar a otro. Cuente de qué es. Pero yo es que no me quiero perder esto. Buenas tardes. Primero que todo, este concurso es, yo no sé, de las cosas favoritas, de lo que yo más valoro, tal vez que entreguemos en paso a paso, porque más que una camiseta, que es realmente lo que al final reciben, El producto final. Es una experiencia, y usted sabe que yo soy amante de la experiencia que llene la vida de recuerdos, y pues esto tiene todo el sentido. No sé si recuerdan que esta semana estuvo con nosotros la directora y creadora de Kuki Luke, de Kunst, Kuki, Kinder, que es en alemán, Kunst, Arte, Kinder, niños, y Luke, la nueva mirada del arte y de las emociones que a propósito de nuestro tema de hoy vamos a entrar a complementar, y ella ha diseñado en su página de Kuki Luke esta experiencia bien bonita que nos ha dejado para entregarle a ustedes los televidentes de paso a paso. Para que entren y participen, está por la cuenta de Instagram a petición, ya hago la aclaración por la sugerencia que nos hicieron ayer, creo que fue, que no tenía Instagram, esto es a petición pues de la marca, que nos ha donado dos kits para entregar entre ustedes, ya está la publicación en nuestro Instagram, arroba paso a paso TV para que participen por estos kits de Kuki Luke, si no recuerdan bien de qué se trata, básicamente el kit contiene una plantilla, unos marcadores, la plantilla con la talla del niño, dependiendo de su edad, para que él en esa plantilla dibuje lo que quiera, se le imagine y le apetezca y esté sintiendo en ese momento y le ponga los colores que quiera, para que a cambio reciba una camiseta con ese dibujo propio, estampado, hecho por él, con sus colores o por ella, con su muñeco favorito, que no se borra, que es además de una tela, como esa dry fit de esos especiales para hacer ejercicio, una súper tela, que será la camiseta, que no sé qué ranquita. Bueno, ya estoy encartado, ya mis hijos me preguntaron que cuántas plantillas podíamos mandar, cuántas camisetas. ¿Ya los puso a hacer? Sí, ya tienen su... Bueno, yo les... Porque además se puede descargar, para quienes no entren en el sorteo o quieran tener más información, se puede descargar la plantilla, ya enviarla y pedirla pues de forma particular, así que hay que aprovechar esta oportunidad porque es tremendo regalo para ellos. Porque es un ejercicio mágico de liberación de emociones y de expresión de los niños a través del arte, pero además tener esa camiseta con un dibujo propio, que ellos sean los diseñadores, me parece fantástico, así que ingresen ya, arroba paso a paso TV, sigan las reglas del concurso y mañana en nuestra misión entregaremos los nombres de los dos ganadores porque tenemos dos kits. Los kits no los tenemos porque dependerá de los ganadores, no sabemos todavía qué tallas sean, así que se pondrá en contacto directo con Cookie Look, que les hará llegar el kit a sus casas para que pongan a los niños en esta maravilla de actividad. Este concurso tiene una gabela adicional y es que pueden participar las veces que quieran, pero siempre etiquetando cuentas diferentes, así que anímense de una vez a participar, tanto en nuestro sorteo como en nuestra línea telefónica 268-6033. Emocionante. Porque hoy es un tema muy emocionante, sobre todo porque está dirigido, bueno, hemos hablado ya del manejo de las emociones personales, del manejo de las emociones en la familia y hoy nos vamos a ir un poquito también al tema del aula. Yo hubiese preferido mil veces que en lugar de clase de matemáticas me hubieran dado clase de manejo de emociones. Clase de emociones, clase de inteligencia emocional. En lugar del laboratorio de química, laboratorio emocional. ¿Cómo le parece la maravilla? Pues sí, tenemos unos aliados bastante importantes en los profesores con el tema de manejo de emociones. A veces nosotros mismos nos encartamos con las nuestras, pues para ayudarle a un chiquito también a procesar las suyas, necesitamos sin duda un buen equipo y qué mejor equipo que el aula. Y el aula dirigida por un profesor, una profesora, un guía, un docente, llámelo como quiera, que se puede convertir en nuestro mejor aliado a la hora de ayudarle a los niños a canalizarlas, a expresarlas, a identificarlas, a gestionarlas, que es el término que actualmente se usa. Pero ¿cómo hace un profesor si se encarta uno con uno en la casa? ¿Cómo hace un profesor para ayudarle a todo un aula con ese tema de gestión de emociones? ¿Cómo hace ella misma en caso de ser docente, mujer? ¿Cómo hace él mismo para gestionar las suyas ante semejante? ¿Qué diría yo? Panorama que se enfrenta todos los días, mundos distintos, familias distintas, historias distintas, casos de la vida real muy distintos que traen desde sus hogares situaciones concretas específicas y que todas terminan traduciéndose en una efervescencia y una mezcla de emociones que hay que lograr manejar. Pues ayer hablábamos de que hemos hecho un avance importantísimo en por lo menos hablar de estos temas, de socializarlos, de comunicarlos, de dar la importancia, la inteligencia emocional. Y si bien hemos dado muchas herramientas, pues para que como padres nos hagamos cargo y acompañemos ese desarrollo emocional, pues el aula cobra vital importancia. Es allá donde pasan la mayor parte del día. Así es, 268-6033 para que se comuniquen con nosotros y nos conectamos con nuestro video. A veces hablamos de emociones negativas y positivas, otras veces simplemente de emociones que nos dan placer y otras no tan placenteras. ¿Cómo las manejamos? Y por eso estamos aquí, porque estamos vivos como padres. Me gustó eso, solo los muertos no, solo tienen que lidiar con sus emociones. No tienen que lidiar con sus emociones y a nosotros nos encanta lidiarlas, tanto con las positivas como las no tan positivas, pero ambas igualmente importantes. Vámonos de una vez, Leo, con nuestra vida real. Hoy aquí hablamos de manejo de emociones enfocados directamente al aula. Le damos la bienvenida a nuestra invitada, la profesora Luzmari Uribe. Luzmari, bienvenida. ¿Cómo vas? Luzmari, bienvenida, mucho gusto. Es muy bueno tenerla acá. Bien pueda, tome asiento, siéntase como en el aula. Como en su clase. ¿Cómo le digo, Luzmari o Madremonte? Madremonte. Sí, Madremonte. Es que le dice Madremonte, se hace llamar Madremonte. Luzmari es, además, socióloga, está en la institución educativa La Cima, Fe y Alegría La Cima, en la Comuna 3 de Manrique, y ha generado muchísimas experiencias significativas dentro de esos ejercicios del control de emociones. Pero lo más importante es que es mamá y es mamá de David. Saludos a David. Sí, en ese momento está en el colegio. Yo sería una mamá, pero de esas felices, o sea, saltaría en una pata, ¿sí? La pata sola sería yo. Sí, sí. De llegar a mi hijo a decirme, mamá, hoy tuve clase con la Madremonte. Sí, eso me parece genial. ¿Cuál es la historia? La Madremonte es la guardiana de la naturaleza y de las mujeres. Y América Latina tiene varias versiones de la Madremonte en todos los países. Es sinónimo de Madremonte, Pachamama, Madre Selva, en varios países. Y la Madremonte, yo nací junto a Los Robles, en una vereda de Santa Rosa de Osos, y siempre son los guardianes. Los árboles son los guardianes. Afortunadamente, en los lugares que he trabajado, tanto la Biblioteca Pública Piloto, como Fe y Alegría a la Cima, está rodeada de árboles, muchos árboles. Yo converso con ellos, los saludo en la mañana y en las noches, y a los chicos les enseño eso. ¿Ya saludo el de nosotros? Sí. Ah, eso sí, que no se le olvide, porque también tenemos. Pero no sea árbol y así tronco. Afortunadamente, ustedes tienen una muy buena sede y rodeada de árboles, a pesar de ser una de las ciudades más contaminadas del mundo. ¿Pero en qué momento se te ocurre hacerte llamar así? Todo es un proceso de investigación. Desde mi primera tesis, que la hice sobre los cuentos de hadas en la Universidad Autónoma Latinoamericana, luego seguí... Hagamos un programa de los cuentos de hadas. Cuando quieras. Ya, quedó plan, ya. Holguita, tome nota. El otro es, cuando seguí en la maestría, yo tengo una pregunta, y todavía sigo con muchas preguntas. Pienso que es fundamental para las emociones y el trabajo en el aula, tener preguntas todo el tiempo. Y en la maestría tenía una pregunta por el mito. Si no todos tenemos terapeuta, pues por lo menos que haya literatura y mito. Y seguí con los mitos. Estuve navegando por los mitos todos europeos, europeos, la mitología griega y la mitología de América Latina y Colombia. A la biblioteca pública, piloto, le debo la maestría, indiscutiblemente. Los libros, todo fue más de 60, 70 libros a mi disposición. Y es a ella la que le debo también ser una, no sé, una maestra que se pregunta todos los días, que le importa mucho el ser humano más que yo llenarlo de geografía o de estadística o de historia, sino que el ser humano sea mejor ser humano cada vez. ¿Todavía le caben niños? Tengo dos por ahí para matricular. Pero hay algo que uno aprende en la literatura y en ser maestra, es que se requiere disciplina. Y nosotros somos a veces muy carentes de disciplina. Necesitamos disciplina, un poco de autoridad y también hablar, permitir hablar y escuchar. Y a veces nosotros tenemos bastantes dificultades para escuchar al otro. Como hablaba con el profesor Henry, para mí es imposible dar una clase si hay uno de mis chicos que está mal. Eso es imposible. Entonces yo pregunto qué pasó, le bajo reír. Me dice, profe, no puedo hablar en clase. Entonces hablamos después. Y es esa relación que se establece. Soy muy estricta, no soy así, muy suavecita, así que me vean como sonriendo. Yo siempre sonrío todo el tiempo, pero soy... ¿Qué peca y reza? No, 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 no. Yo pienso que hay que ser disciplinado, justo ahora. Porque es muy triste que un chico ahora es el que manda en la casa. Y no hace sus cosas como lavar su ropa, atender su cama, lavar su plato. Yo pienso que de ahí empieza el juego de las emociones. Entonces, ¿qué sujeto estamos levantando? ¿O qué sujeto estamos educando para ser un ciudadano? Un ciudadano responsable de lo que nos está pasando, de la contaminación del aire, de la violencia intrafamiliar que ellos mismos registran en sus trabajos. Yo escribo, yo no doy clase, yo no dicto clase. Yo hablo con ellos todo el tiempo, expongo y ellos deben de escribir. Y las cosas que ellos escriben a uno a veces le da ganas de llorar. Hay, por ejemplo, en una investigación que se hizo en el 2015, yo investigo en el aula acompañada por la Universidad de Antioquia y el INED desde el 2012, 2013, en una investigación del aire, sobre el territorio y la ciudad, cómo veían la ciudad los chicos. Entre la metodología que se me ocurrió a mí, porque era una investigación comparada, era un diario de campo. Pero el diario de campo, según los investigadores, pues había que llevar como el registro, bueno, ustedes cómo ven la ciudad todos los días, cómo la miran, qué ven. Y ese diario se puso en un juego de que ellos contaban su historia y lo que les pasaba. Y sus preguntas. Y hay una frase de una de mis chicas, que yo tengo una relación muy especial con ella, una de mis estudiantes, que está en este momento en grado noveno, escribió en su diario, hoy no te quiero escribir, profe, estoy triste. Mi papá ya no está conmigo. Mi papá se sentaba conmigo a contemplar el atardecer y la ciudad desde lo alto de la montaña. Hoy no está. Se había separado. Entonces, esa sola frase, esa sola frase me ponía a mí con los pelos de centro. Y cosas así, o sea, los trabajos de investigación que he hecho en la institución siempre están pasados por las emociones. Yo pienso que ningún trabajo de investigación puede estar, no puede estar fuera del sujeto que está trabajando ahí. Y eso ha ayudado a que, por ejemplo, la relación que tenga con los chicos es muy estrecha. Ellos me dicen, o madre monte, o bruja, ellos saben por qué bruja, porque la edad media, las brujas eran sinónimo de mujeres sabias. Y una relación muy estrecha con la naturaleza. Yo digo, yo saludo a los árboles. Ellos no pueden creer, ¿cómo así que saluda a los árboles? Y yo, sí, yo los saludo a la mañana. Las flores, las mariposas. Afortunadamente, al frente de mi aula, en una ventana, están los árboles. Es un árbol de mangos. Henry lo vio, sí, hay un mango. Y hay que saludarlo, porque él nos cambia el dióxido de carbono por el oxígeno. La relación con los chicos, entonces, es una emoción. Así ser maestra de ciencias sociales, es una emoción entre ellos, el universo, la naturaleza, porque a veces creemos que estamos fuera de ella. Pero no, somos uno solo. La naturaleza y nosotros somos uno solo. Los chicos también. En esas emociones que uno observa con los chicos y que ellos dicen y hablan, hay una cosa que me ocupa y es la violencia intrafamiliar. Hay mucha violencia intrafamiliar. Dígame, ¿cómo vamos a enseñar matemáticas si nuestros niños se separan? ¿Cómo vamos a enseñar a dividir, a sumar y a multiplicar si los chicos no tienen papá y mamá? Yo te pregunto, ¿no te ven como una profesora muy rara con relación a los demás profesores? Porque es que con lo que decías ahora, un profesor, tú llegas a escuchar a los alumnos. Un profesor regularmente uno tiene la cabeza, es una relación donde hay una jerarquía. El profesor es el que sabe, uno escucha y aprende la lección. Pero además, uno no cree que un profesor llegue con la conciencia a un aula de clase a decir, yo voy a ver cómo están las emociones de mis estudiantes para ver cómo dicto mi clase. Porque un profesor diga, no, mientras miro las emociones de los estudiantes, ya, se me fue el tiempo. Dígame, ¿cómo voy a dar clase? Tengo 33, 35 estudiantes o antes, cuando empecé hace 13 años en la institución, casi 50. Si uno está llorando y si uno está triste, no puedo, pues, eso es como tapar la realidad. ¿Cómo puedo darle clase a un chico, a una chica? Sí, no puedo. Yo sí, yo soy la que pregunto, consulto, bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Yo me sé la vida de mis estudiantes. Ellos dicen que soy bruja, pero, profe, ¿usted por qué? Me dice, vea, usted no hace nada en su caso. Profe, ¿y usted cómo lo sabe? ¿Me tiene cámara, profe? Yo le dije cómo sale. Y yo, sí, usted es muy grosero con su mamá. Y usted, ¿usted cómo sabe? Usted es muy desobediente con su mamá. Y yo, aquí no, aquí no, ven, vas a ser como tu mamá. A tu mamá la respetas. Si no la vas a respetar aquí, la respetas. Y entonces, es un diálogo así. Y me dice, profe, usted es bruja, yo le tengo miedo, usted es bruja. Y yo le dije, sí, sí, es la experiencia, son los años, son las canas. Bueno, todo eso ayuda a que uno sepa a los chicos. O sea, pero antes que eso, yo pienso que es el amor. Y yo amo ser maestra. No me formé como licenciada en maestra, pero yo amo ser maestra. Desde que estaba en la biblioteca en el 93, yo amo ser maestra. Siempre he estado con chicos, con maestros, con mamás. Y me gusta ser maestra. A mí me gusta. Entonces, cuando uno ama lo que hace, yo pienso que uno es maestro 24 horas del día. Y está pendiente de sus chicos. Hay días, dicen, algunos dirán, pero es que usted se lleva cosas que no son. Hay una historia de un chico que a veces no me deja dormir. Y yo digo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a leer? ¿Qué voy a investigar un cuento? Un niño que no se comporta como uno quisiera que se comportara en el aula, pero yo digo, ¿pero qué hago con él? Hablo con él, se ríe, ¿qué le pasa? ¿Qué llevo? O pintar, o rayar. Sí, en las redes sociales, puede rayar, pintar, escribir. De hecho, debe de escribir. Está clarísima la experiencia con el tema emocional, ¿cierto? Por lo menos la que has intentado operar, implementar, llámelo como quiera con tus alumnos, que es bien diferente, que se sale de lo cotidiano, que qué rico uno encontrarse con una maestra así, que sorprenda entre el montón. ¿Cómo logras el equilibrio con la educación tradicional? O sea, ¿algo tendrán que aprender? ¿Tendrán que hacer exámenes, pruebas y seguir aprendiendo? ¿O eso cómo se da? Pues hay que cumplir, yo cumplo. A eso me refiero, hay que cumplir, ¿y entonces? Yo cumplo. Primero, la planeación, o sea, hay una planeación ya dada, establecida, entonces yo cumplo con la planeación, con los blogs, los libros, el periódico. Yo leo diario cinco minutos, un cuento, un cuento infantil. Esta semana, para trabajar en la metodología de la investigación, trabajamos, choco, encuentro una mamá de Keiko Casa. Entonces, sí, pero sí, coja Keiko Casa, y está la metodología de la investigación. Es para los grados sextos, yo enseño en sexto. A ellos les gusta, porque lo puedo utilizar en video, lo puedo utilizar contándose o leyendo. Yo me formé como promotora de lectura, entonces a veces leyendo también uno seduce a los estudiantes, uno tiene que seducir a los estudiantes. Y hay otra cosa que es de antesala para cumplir con lo que usted dice, y es que cuando el estudiante llega a la clase, yo le digo, usted y yo somos iguales. ¿Cómo así, profe? Sí, yo vengo a aprender de usted, y usted viene a aprender de mí. Por eso, a pesar de que la secretaria nos dice, aprendas en los nombres de los estudiantes, yo le digo, compañeros, somos compañeros de trabajo. Usted me enseña, y yo le enseño. A veces me dicen, profe, usted como es de estricta, pero todos son detrás, como una, pues, se cuelgan, me abrazan. No, me gritan, madre monte, bruja. Y yo, bueno, madre monte, bruja. Pero es una relación más de decirnos cómo somos. Yo no oculto a mis estudiantes mi historia, no les oculto. Digo, nací en tal parte, tenía esto, contamos. O sea, somos, en ese sentido, compañeros de trabajo, compañeros de investigación, compañeros de indagar, o de preguntar, o de cuestionar. Y yo siempre les digo tres principios. Nunca estamos solos. Siempre hay una salida, y las palabras curan. Entonces, si tenemos crisis, si tenemos dificultades, tenemos que acudir a alguien. Está la psicóloga, está la maestra, está, ¿sí? ¿En qué momento dices, esta va a ser mi metodología? ¿En qué momento la descubres? ¿En qué momento las emociones se apoderan de tu metodología? A ver, yo pienso que yo estoy atravesada por la literatura y mi formación personal. Y además, yo hice terapia. Uno cuando está cruzado por el psicoanálisis, yo estoy cruzada por el psicoanálisis. El camino es otro para enseñar. Uno escucha otra cosa. Tiene disciplina y tiene el límite. En los chicos de hoy se necesita el límite, límite, para que ellos puedan. Si tienen límite, pueden volar, pero si no hay límites, no pueden volar. O sea, si yo te digo, no lo hagas. Pero, profe, ¿por qué no? En mi salón siempre hay límites. Hay un lado del salón que nadie se puede sentar en ese lado. ¿Por qué, profe? No, no se pueden sentar en ese lado. Y ellos han aprendido. Sí, es aprendido. Y a mí me gustan mucho los chicos, pero bueno, ya que si me escuchan, después me van a decir, a mí me gustan mucho los chicos que me desafíen, que me digan, no lo voy a hacer. Y yo, pues vamos a ver, no lo hagamos. ¿A usted no le gusta mi clase? Pues hágame la clase usted. Ah, profe, ¿yo cómo le voy a traer todo eso que usted lee? Y bueno, y así, entonces, a mí me gustan los retos, los desafíos. Indiscutiblemente, mi número uno son los niños más nexicos. Eso me encanta. Y los más difíciles me encantan, porque es un reto. Además, porque yo soy una niña difícil. Una niña difícil, entonces, una niña difícil para otro niño difícil. Reír, preguntar, ser normal. Hay una cosa que también le contaba a Henry, es, en mi clase no tengo religión, no tengo política y no tengo sexo. Igual, ellos pueden hablar de lo que les guste. Si a una chica le gusta una chica, pueden hablar en el salón de que a una chica le gusta un chico, o un chico a una chica, o dos chicos y dos chicas. No, tengo problema con eso. La religión, hablamos de la religión. Una vez había uno de sectas satánicas, ni hablemos de sectas satánicas. Pero, ¿por qué en el aula de sectas satánicas yo no tengo problema? O sea, yo no tengo sentimiento de culpa como para decir, ¿no? El mundo es un mundo de posibilidades. Entonces, si es un mundo de posibilidades, podemos abarcar a los niños que tenemos de muchas, muchas posibilidades. Porque hay niños que son muy tristes, unos niños que son solos, unos niños que son muy alegres, otros niños que no cuentan. Entonces, hay que hablar con los niños, hay que estar y escucharlos. Y escucharlos. ¿Te has sentido juzgada por otros docentes tradicionales? No sé, igualmente como ya saben que soy madrugante. Pues sí que, como dice mi jefe, si no lo haces, te la inventas. Y de caso contrario, ¿ha habido otros que se han acercado a decir, venga, enséñeme? No, hay algunos maestros que se comparten, ¿no? Los maestros, o sea, ¿qué seríamos nosotros sin los maestros y sin los compañeros? Tengo una, digo, una aclaración, me gusta maestro. Sé que maestro es lo máximo, como decían los griegos, pero maestro es aquel que enseña para la vida. Y que todos los días tiene una pregunta. Y nuestros maestros y maestras, no, es un trabajo casi hecho con las manos. Es que son seis horas de clase, son 200, 180 chicos con un sentimiento, con un dolor, con una angustia diferente. Eso decía yo ahora, esa perfecencia, esa mezcla, todos metidos. Y ellos dicen, y uno se da cuenta por qué no reaccionan en la clase. En la última investigación que estoy haciendo sobre convivencia, territorio y ciudadanía, una de las chicas me escribía, yo siempre utilizo el diario y hablar, me escribía, profe, a veces, yo para qué le voy a responder algo, si en mi casa hay tanta violencia intrafamiliar. Y ellos describieron en sus mapas, en mapas, pero no los mapas que nos enseña la oficialidad, sino los mapas que ellos construyen desde su... ¿Sus mapas mentales? No, desde su cabeza, desde su territorio, desde lo más cercano, mostraban sus casas y ellos hacían símbolos de la violencia que registraban sus casas alrededor de la institución. Y ellos decían, es que a veces uno cómo quiere avanzar, si mira todo lo que está pasando, papá separado, soledad, un celular, pero papá y mamá no están. Esa es la realidad que tenemos en las periferias, o tal vez también en los otros colegios, pero yo trabajo allí hace 12 años y en la biblioteca trabajaba también con la comunidad de La Iguana otros 13 años. Y eso es una constante. Violencia, soledad, hemos reemplazado el afecto, la palabra, el nombrar al otro por objetos, por celulares. Y ahí la importancia, por supuesto, de este tema, el manejo de las emociones en el aula. Una última, porque es que aquí nos podíamos quedar hablando con usted, o usted con nosotros, Mariana. También tenemos una zona en la que no nos podemos pasar. Sí, también. Igual, igual. Tengo una última pregunta. Yo pedí el programa. Y me llama la curiosidad. Claro, nuestro tema es el manejo de las emociones en el aula, pero ¿cómo educa la madre Montes, mamá, en emociones a su hijo? Ah, con mucha ternura. Mi hijo es una ternura, 14. Él dice, me tocó la mamá más brava del mundo, pero yo la amo. Es un hijo muy deseado. Mi hijo siempre fue deseado, un año antes. Sus ojos son brillantes. Es feliz. Y hablamos siempre. Y no le permito todo. No, él tiene unos límites, el papá tiene otros y yo tengo otros. Y él tiene que resolverlos. No le ayudo a hacer las tareas, lo acompaño. Le leía hasta los siete años, todos los días, todos los días, hasta los siete años. Se le leyó. Ya después el papá era el que le toca que le lea. Entonces leen ellos. Entonces ellos resuelven su asunto. Es mi límite. Y él ya sabe, entonces si le pasa algo, hablamos. Y cuando él estaba en la guardería y había algo que no funcionaba con él, como todos nos lo contábamos, todos le decíamos, voy a ir a tal parte, voy a salir, te voy a dejar solo, te voy a dejar con alguien. Pero si había un momento en que no le explicaba eso o yo llegaba de mal genio, él inmediatamente hacía algo en la guardería. Y me llamaban, ¿qué le pasó a su hijo David que no está respondiendo hoy? Y yo le dije, sí, ya sé. Entonces yo me sentaba con él a pedirle disculpas. Porque uno dice, ¿pero cómo así hay que pedirle disculpas? A los hijos hay que pedirle disculpas y a los estudiantes disculpas. Si yo me equivoco, yo pido disculpas. Se me fue la mano. Yo a un estudiante digo que no se le puede tocar ni con el pétalo de una flor. Hay que ponerle límites y si toca, toca. Y yo soy fuerte en eso. Pero también soy tierna. También abrazo, entonces en los descansos los abrazos. Digo, ¿cómo vas? ¿Cómo vas con tu mamá? Y a mi hijo le cuento, siempre hay que hablar. Y a mi hijo siempre lo llamaba a la una de la tarde. Y le, siempre, desde bebé a la una de la tarde. Y el día que no lo hacía, él ya reaccionaba mal. Yo pienso que, como decía François Adolto, la psicóloga francesa de los 70, hay que tramitar el afecto por la palabra. Siempre la palabra. La palabra puede nombrar. La palabra es mucho más rica que un celular, que un equipo de última gama. Hay que hablar, hay que pelear. Y dice, pero ¿cómo así? Claro, hay que pelear. Que si no hay cosas, no estamos de acuerdo. No nos gusta. Soy diferente. Si mi hijo ya ahorita me está confrontando. Claro, pues es un adolescente. Se estaba peleando con los papás. Mis estudiantes también se están peleando con sus papás, con su barrito, con las mujeres que le gustan. Todo eso. Pero hay que enfrentarlo. Y hay que acompañar. Y yo pienso que a los chicos de hoy, son unos chicos muy solitarios. No los estamos acompañando. Y esas soledades se van por otras cosas. Entonces, es el consumo de droga, la hiperactividad, la no atención en clase. Y ellos mismos lo reconocen. Cuando yo hacía una pregunta ahorita a los chicos en metodología de la investigación, bueno, vamos a la práctica. ¿Por qué perdimos el primer periodo? Ellos empezaron a decir, irresponsabilidad, soledad, no me ponen cuidado, inquieto, vengo a jugar. Ellos reconocen. Yo pienso que a los chicos también en el aula hay que darles un lugar de que ellos son responsables de lo que pasa en el aula. Que ellos no son ninguno santos. De que el papá no les puede perdonar todo ni que los maestros tampoco. No, ellos son responsables de los actos que hacen. Y como tal, hay que ponerlos como sujetos responsables. Pues, ¿cuánta sabiduría en esta madre monte que ha venido hoy a concedernos una entrevista? Y, pues, quedó de volver, ¿no? Porque esta hoy es la vida real, pero sé que como experta habrá mucho que aportar en nuestro tema, que es, pues, la crianza, la educación de los hijos, la formación de los hogares. Pues, y a eso nos dedicaremos también más adelante. El tema de las hadas me parece encantador. Así que empecemos por ahí, ¿le parece? Sí, tranquila. Muchas gracias. Las hadas están en las mariposas. Genial. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a ir al corte, don Leo. Ya regresamos, aquí está la frase. Frase de nuestras grandes citas pequeñitas que nos la regala Susana. Mamá, cuando yo sea grande, no quiero trabajar en esa máquina excavadora porque hace mucho ruido. A sus tres años, grandes citas pequeñitas. Ya volvemos a Paso a Paso. Estás viendo Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso. Paso a Paso a Paso a Paso a Paso. Mateo, está nuestro mamarazzi de Paso a Paso ahí comiendo cucharita más que lo que le están dando. Recuerden enviar sus videos y fotografías a PasoaPaso.arroba.telemedellin.tv para que compartan con nosotros esos momentos chéveres en familia. Vamos a ir a la línea 268-6033. Está con nosotros Daniela, mamá de Simón. Daniela, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Leo, hola Moni, muy feliz de comunicarme con ustedes Qué bueno, a nosotros nos encanta también ¿Qué edad tiene Simón, Daniela? Simón tiene 17 meses Perfecto, y tu pregunta, tu experiencia con este tema de las emociones Bueno, la verdad es que el tema del día de hoy me encantó Actualmente estoy preparándome para ser maestra Y me parece muy importante y muy valiosa el aporte de la vida real Porque lastimosamente se ha perdido mucho como darle importancia a eso Dentro del aula a los alumnos Se han visto a los estudiantes como un número más Como simplemente personitas que necesitan llenar su cabecita De mucha información y materias y asignaturas Y se nos ha olvidado que son seres humanos allí Que tienen emociones, que tienen sentimientos Y que como docentes debemos brindarles mucho apoyo también en el área emocional Y enseñarle como este tipo de herramientas y estrategias Donde se pueda incluso dar un aprendizaje significativo más eficiente Por así decirlo, pero trabajando desde las emociones Me gustó muchísimo la vida real Y de verdad que es como una inspiración y un reto para mí a futuro también Qué bueno Daniela, si quedaste tan encantados como nosotros Con ganas de hablar más Muchísimas gracias Daniela Y bueno, qué rico que haya como docentes en preparación Tan conscientes como tú Sobre todo con este tema de las emociones Que conlleva la inteligencia emocional y demás Tanto que hemos hablado aquí Pues para seguir avanzando Llamemos ahora a nuestro experto en Paso a Paso Está con nosotros Henry Holguín Osorio El psicólogo especialista y magíster en intervenciones psicosociales No, ya entra, ya llega aquí Se desconectó Que además Tuve una desconexión emocional Pero no emocional técnica Una desconexión técnica No, pero emocionalmente está ahí Henry Holguín Osorio es además Quien acompaña el programa de la Escuela de Entorno Protector Y Tejiendo Hogares en todo ese tema de las emociones Eso es una cosa chévere Se descargó Y la emoción Esa es la emoción Exceso de emoción Sí, la vida está llena Hay algo bonito de las emociones Y es que tú no sabes en qué momento llega Y es un asunto espontáneo Me acaba de ocurrir Yo estaba Sentí todas las 10 emociones de la vida Y las sentí en un momentito Henry, bienvenido Y gracias por estar con nosotros Para hablar de este tema Qué rico saber Que desde una administración municipal Que a veces pensamos en carga de temas políticos Aparecen estrategias que le apuntan Al manejo de emociones en el aula Cierto En un momento en el que tanto lo necesitamos Justamente por esos vacíos emocionales De los que ya nos ha hablado aquí Nuestra vida real Para empezar Yo creo que es bueno contextualizar Y recordar Qué es eso de la gran escuela familiar La gran escuela familiar Es un espacio Que tiene la ciudad A través de las instituciones educativas A través de la Secretaría de Educación A través del equipo profesional Que acompaña Donde estamos haciendo Precisamente una educación Sobre las emociones En el ámbito del aula Cierto Acompañar a las familias Acompañar específicamente Desde el despacho de la primera dama Todo ese ejercicio Del tejido social En las diferentes familias Para recuperar algo Que se nos ha vuelto líquido Y es el tema de las emociones El tema del control Frente a la familia Frente a esa otra posibilidad Que tenemos De mirar la familia Como una oportunidad Para encontrar algo Que se nos ha perdido Y es la felicidad Cierto Entonces Escuela Entorno Protector Ha hecho también un ejercicio De articular Los docentes Los padres de familia Los mismos estudiantes Y hacer como un cóctel De emociones También significativo Para poder evocar No solamente Desde el aula de clase Una forma de enseñar Sino también de acompañar Todas estas experiencias De las emociones Es una estrategia Que impacta inicialmente A las familias O igual a los profesores Porque uno ve Hablar aquí A nuestra madre Montebo Y uno quisiera Más profesoras como ella En todos los salones de clase De hecho yo la conocí así Yo fui a la institución educativa A acompañar un proceso Y yo tomando un intinto Yo la observaba a ella Y decía ¿Qué profesora? Tan particular Y yo tomaba tinto Y yo la miraba Y la miraba Y esa conexión Que ella tenía Como estábamos Leendo aquí La conexión que ella tiene Precisamente Con sus estudiantes Es una cosa que Uno dice Uno quisiera tener Como tú lo nombras Muchos profesores Los hay Los hay Cada quien con sus estrategias Pero en particular El vínculo Maravilloso Con el lenguaje Y más con el particular Y me repite por favor Su nombre Madre Monte ¿Estás seguro Que ese es su nombre? Si así me dicen Bueno, eso es súper bonito Y súper encantador Su apellido Bruja Queda uno peor Decía Daniel Ahora que se está formando Como maestra Que es la palabra Que le gusta A la madre Monte Utilizar Y una de sus grandes Preocupaciones Es que hoy Pues actualmente La tendencia Es a tratar A los niños O quien esté detrás O delante Más bien del maestro Como objetos inertes Y como hoy hablamos De las emociones Como si fueran Computadores Archive, archive, archive Hará carpetas Guardar Bueno Como muy mecánicamente Pero como hoy hablamos De las emociones Y a veces Tendemos A juzgar a la gente De insensibles Eso es posible Las emociones Van con todos los seres humanos No es una cosa Que decidamos Tener o no tener Ahí están No, las emociones Hacen parte del ser humano ¿Cierto? Hasta el ser más Apreciado En la naturaleza misma Siente Siente El asunto Es como Como regulamos Esas emociones Cuando estamos En un contexto Partamos de algo Muy particular Uno de ustedes dos Está sintiendo algo hoy Ustedes vinieron Antes de entrar A este estudio Vinieron Y ustedes están Allá en sus casas Háganse la tarea Hagan el ejercicio En sus casas Ustedes que están sintiendo En este momento Y yo le hago un trabajo Con los papás Un hambre Mentira Pero Es difícil Es con base Esa pregunta es corchadora Yo estoy aquí pensando Que estoy sintiendo Claro Usted puede tener Fuera del hambre Pero puede tener Un dolor que está oculto En algo de tu ser Y usted no puede escribir Como una cosa tan pequeña Que puede estar ahí Me puede condicionar El comportamiento Ustedes no saben Por ejemplo Cuando una profe En este caso Muchos de los profes Cuando llegan Al lado del clase Cuando hemos hecho La intervención Cómo llegan Los estudiantes Y fuera de charla Cuando tienen hambre Claro Pues hay un agio popular Que estudiantes con hambre Generan violencia Pues más allá de la violencia Es un asunto Es que cómo llega la profe Nadie se ha preguntado Cómo llega la profe La profe Si tiene que llegar feliz Si tiene que llegar Con ese estado de ánimo Si tiene que llegar Con esa dinámica Vaya el día Que la profe llegue Con una actitud Diferente A ver qué pasa Todo el mundo ya la ve Como objeto de estudio Es decir ¿Qué le pasó a la profe? ¿Por qué el profe nos miró así? ¿Será que nosotros Le hicimos algo malo? Es decir Las personas No logramos Darnos permiso Para expresar Realmente lo que sentimos Ojo Tú decías ahora Que las emociones buenas O malas No, las emociones No son buenas Ni malas Están Hay emociones Con las que nacemos Y las que nos permite La supervivencia Uno Es el miedo Yo por ejemplo Si yo te logra definir el miedo Yo defino el miedo De la siguiente manera Como me lo enseñaron a mí Miedo No es ver la araña Es perderla de vista Entonces es perder de vista Lo que yo siento Entonces yo no tengo capacidad De controlar Lo que yo no veo Eso genera miedo Y la alegría La alegría Es un asunto espontáneo ¿Cuántas veces Nos hemos abrazado Y generamos Ese momento Tan significativo? El resto de emociones Aparecen Surgen A partir del contexto Y eso es lo que nos hace De alguna manera Interpretar Lo que hoy Realmente somos Digamos que la gran O el gran objetivo El gran logro Con el tema del manejo Y la gestión De las emociones Sería lograr Aún con ellas Y a partir de ellas Tomar decisiones acertadas ¿Cómo se enseña esto en el aula? ¿Esto se puede enseñar? ¿Esto se puede guiar? ¿Esto se puede acompañar? ¿Cómo se hace? Totalmente de acuerdo Pues no se enseña A tomar decisiones Pero se acompaña En la decisión Recuerde que en una decisión Siempre hay una pérdida Cuando uno toma una decisión Alguien pierde Y uno dice ¿Pero qué va a perder? Y uno dice La pérdida es mala No, hay pérdidas Que pueden ser positivas Y hay pérdidas Que son altamente negativas El ser humano Tú y yo Tu mamá Tu papá Que está allá en la casa Estamos viviendo Siempre tres experiencias Que nos hace Que nuestras emociones Se condicionen Y por eso las aprendemos Una tiene que ver Con el vínculo Siempre vinculamos Con lo que sea Con el objeto Con las personas Dos Siempre estamos Reconociendo La pérdida Como un elemento Significativo Para vivir Y tres Siempre nos confrontamos 24-7 Vivimos eso Ahora ¿Cómo? ¿Qué pasa? Inclusive Preguntas cotidianas ¿Quiénes de ustedes? En algún momento Y para los televidentes ¿Alguna vez han perdido Un billete de 50 mil? ¿Uno cómo queda? Devastado ¿Usted se le pierde Un billete de 50 mil? ¿Uno cómo queda? Por Dios Pero entonces uno dice Para no cargar con eso Uno lo que dice Espero que el universo El que se lo encuentre Es porque realmente Lo necesitaba ¿Y eso le compensa Cuando usted encuentra Un billetico Para un blue jean En una taqueta Pero es más Si uno se encuentra En una moneda de mil Si le arreglan El día No, esto para O sea, ya le atribuyen Buena suerte Ya es buena suerte Le atribuyen otras cosas Entonces uno puede decir Que eso se puede enseñar En esos pequeños laboratorios De clase Donde los muchachos Puedan entender Que listo Vamos a contar 10, 9, 8 Con la respiración Como tú En el índice del programa La respiración Es una forma De controlar De regular Y eso bueno Los muchachos ríen Al principio Pero ya es que lo habitan Lo habitúan Ya se vuelve una frecuencia Y ya de verdad Podemos hacer Uno pensaría Que el manejo De las emociones En el aula Como lo estamos hablando Acá Es un tema Que deben manejar Los profesores Pero también El aprendizaje Está muy condicionado Por esas emociones Con las que llega uno Al aula de clase Tanto el profesor Como el estudiante Y muchas veces Nosotros mismos Desde antes De mandar a los hijos Para el colegio Podemos ser Determinantes En esas emociones Cuando el hijo Salió de afán O no llevó la lonchera O no almorzó Ya va predispuesto Emocionalmente A asumir Una jornada escolar En la que tal vez No le va a ir muy bien Por una escena Antes de salir de la casa Y porque no arregló La cocina Porque no atendió La cama Porque no nos despedimos O porque nos despedimos Cuando uno carga con eso Y uno lo lleva Al aula de clase Entonces Es ahí Donde ocupa el profe Ese lugar Pero Te cuento algo Y te cuento algo a ti Y es que hemos naturalizado Las emociones negativas Que a veces Son las que nos generan Dificultades Listo Tú no arreglaste La cocina Entonces Más tarde arreglamos Entonces uno proyecta Y alarga Las mamás Y los papás De alguna manera Cuando asumen Ese rol De límite De la autoridad A veces se les borde El tema de la autoridad Porque aparece Lo que dijo La profe Y es Es que aparecen Los actores desafiantes Digamos que en la adolescencia Ocurre el desafío No hay lío Eso se puede controlar Pero ¿Hasta qué punto Yo En ese desafío Yo puedo Tener Equivocaciones Fatídicas Como nos ocurrió En una institución Educativa Cuando un chico Vivió una experiencia De dolor profunda En su hogar No lo nombró Y volvió a ese colegio Nada Es decir Tiró pupitres Le pegó a profesores Eso pocas veces Uno ve en un aula de clase En un colegio Uno ve eso Pero cuando uno lo ve Entonces yo La institución ¿Qué hace la institución Con eso? ¿Qué hacen los papás Con eso? Y que sea un ejemplo También para muchos papás De que muchas veces Hemos naturalizado Nuestras prácticas Sociales De no crear vínculo Que ya los muchachos También se llevan Esa no naturalización Al mismo aula de clase Entonces Ah, profe Y entonces A mí no me vale Pues sí entonces En ese desafío Muchos de nuestros papás Ven que En estas prácticas Naturales De la vida Entonces Cómo aprendemos A enseñar a amar Cómo decir te amo A veces nos cuesta Decir te amo Y los que somos De la vieja escuela No nos enseñaron eso Hoy A esta nueva generación A estos nuevos chicos Enseñar a amar Desde la palabra Desde el ejercicio mismo Nos permite crear También nuevos hábitos Positivos Para que estas familias Puedan construirse Uno cómo hace Como docente Para lograr Individualizar Las emociones Y no dejar Que un caso Como estos contagie Pues este ya fue Salido de todo Tal vez Lo que no se pudiera imaginar Pero hay veces Un estudiante Llega triste Descompuesto Y quizás Su reacción Sea hacerle La vida imposible A los demás Entonces eso Se va volviendo Un malestar En el grupo Que es realmente Lo que Ahí es donde Acompañan los docentes Pues para eso Estamos acá En paso a paso Para crear retos Para todos los profes Mamás Para todas las familias Que nos ven Pongamos un reto Ponga dos espacios En su casa Dos matas En la mata uno Mata dos Una planta Pequeña En la planta A Si usted está Enchuquizado Si está enfurecido Si tiene una emoción Negativa Váyase para la planta A Dile todo eso Negativo a esa planta A Cuando estés contento Cuando haya una emoción De lo, 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 lo Váyase para la mata B Dígale Ay curruchumí Dígale cuánto te amo Ay Dí las cosas bacanas Y no más Espere 15 días ¿Cuál es la reacción? De esos dos vegetales Al reacción Esta podrida Y esta flor Ese experimento Es un paso a paso Para que ustedes puedan llevar Y poder hacer la reflexión En el aula de clase Como las emociones Poco a poco Hacen daño Con un agravante De gente Que si la madre Montesqueda Habla con los árboles Llega a hablar con la mata Le empiezan a poner Quedas a uno Le ponen Quedas de uno Muy bien Pues a propósito Del tema Hoy hablamos de emociones Hablamos de la gran escuela familiar Hablamos de tejiendo hogares Y pues quien lidera Este proyecto Está de nuevo con nosotros Hoy Para hablar del tema En el mamifiesto Soy la mamá De Emilio y de Pedro De 10 y de 8 años Y ser mamá Es el rol Que más disfruto Cada día Sin embargo Como padres de familia Mi esposo y yo Nos enfrentamos A muchas situaciones Que no sabemos Cómo manejar Por eso decidimos Informarnos Y buscar herramientas Que nos permitan Relacionarnos De una manera Más apropiada Con nuestros niños Es así Como encontramos La disciplina positiva Que se convierte En una herramienta Que nos permite Basar nuestras relaciones Familiares En el amor En la disciplina Y el respeto Es por eso Que también entregamos Estas herramientas A todos los padres De familia De nuestra ciudad Así que no se las pierdan Síganos buscando En nuestras redes sociales De tejiendo hogares Y nunca se pierdan Este programa Paso a paso Estás viendo Paso a paso ¡Suscríbete al canal! 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 felicidades por el programa, de verdad nos dan el apoyo tan grande que nos dan a nosotras como mamás, pues yo que solamente tengo una y soy primeriza en todos los aspectos y les quiero contar pues tengo una bebé de 17 meses y resulta que ella se jala el pelo por todo, se lo jala y muestra en la mano lo que se jala entonces uno empieza bueno, uno que hace, la tengo para que no se golpee, pero a veces no le sirve o la vecina le dice a uno no conseguirte una verbena que eso no le va a hacer nada, eso simplemente le pica la abuelita que no, démosle una palmadita que eso no le va a hacer nada entonces uno se frustra y uno no sabe cómo actuar y cuando es tan consecutivo uno igual pues no, no sabe uno cómo reaccionar Marcela, pero se jala el pelo de la nada o cuando está enojada se coge la mano y se arranca el pelo pero algún detonante cuando siente enojo ira, rabia, tristeza pues a veces es porque no la cargo otras veces es porque se le cae el muñeco y quiere que se lo cojan otras veces es porque sale corriendo y se cayó por cualquier motivo se arranca el pelo bueno, pero hay un detonante no es pues que se siente a ver televisión ojalá no, y la situación para que no se jale el pelo no es la pela exacto yo tampoco así no, algo pasa pero pues para uno que ya es una persona adulta uno no lo ve tan grave si me entiendes y ella por cualquier cosa porque se le cayó un juguete se jala el pelo ok Marcela gracias por estar con nosotros pues aquí está el experto bueno, para Marcela un saludo muy especial para Marcela hay algo muy bello para ti como mamá y es que en esa apertura con tu con tu hijo de alguna manera es primero tú la que debes controlar la emoción y entender qué está pasando alrededor de del bebé ella lo dijo el adulto soy yo si el adulto soy yo yo soy el que tengo que manejar tener control de la emoción personal para regular ese asunto ojo los bebés o los niños cuando están en esa primera etapa de la vida logran entender pues obviamente no comprenden el mundo porque su cerebro todavía se está desarrollando pero si hay un asunto muy valioso y es que el objeto el objeto que acompaña distrae y acompaña su realidad es decir esos juguetes que obviamente le generen ruido sensaciones movimientos de alguna manera pueda distraer ese asunto de cogerse que reemplace el foco que reemplace el foco y es un asunto que lo cambia por una pelotica por una pelota o algo que le llame la atención y siempre estar ahí hablándole hablándole al bebé siempre la palabra ayuda a tranquilizar la palabra ayuda a regular un poco ese asunto del movimiento que le puede generar inclusive daño también resulta pues como pertinente decirle que una acción entre más inevitoria resulte y estar uno todo el día no, 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 no pues más lleva a ejecutar como esa acción es como el sentido en el que funciona el cerebro pero entonces en vez de decirle no es cambiarle es sustituir es cambiarle el objeto y no estarle diciendo no sino de manera como sutil reenfocarla hacia otra dirección mensaje final con el manejo de la gestión y el acompañamiento de las emociones en el aula para todos los profes para todas las mamás para todas las familias es importante que nosotros podamos tener con nuestros hijos con nuestras inclusive con el mismo círculo de la familia poder entender crear capacidades de escucha siempre buscar el momento adecuado para regular la emoción ahí recuerde que pues usted ahorita me decía que si hay una enfermedad propia de las emociones hay una en particular que conozco que es muy compleja que no quisiéramos tener todos los seres humanos y es la lexitimia que es no sentir nada por fortuna pues eso por mil habitantes uno puede tener eso que también podamos entender el contexto donde vivimos que estamos realmente en situaciones complejas en nuestra ciudad que podamos entender esas realidades y que podamos escuchar siempre la escucha siempre va a ser familiar para los papás y para los hijos y encontramos que hay cambios repentinos y recuerde que para pelear solamente se necesitan dos y finalmente las emociones se regulan podemos regularla si hay emociones si nos cuentan un chiste nos podemos reír sáquele jugo pero si a mí me da una rabia yo que hago con esa rabia yo la tengo que tramitar y buscar red y apó tomes el tiempo tomes el jugo tomes el tiempo para respirar muchas gracias no a ustedes con mucho gusto que vuelva que vuelva por aquí hablar de estos temas siempre nos caen de lujo y lo yo no sabía real las palabras curan así es nos vamos al corte a despedirnos ya esto se acabó chao nos vemos mañana a despedirnos a despedirnos